Bueno, nada, muy breve para agradecerles a todos, a todos los que hoy están acompañando y respetando esta sesión nueva, que tiene, como decía, mucho entusiasmo, muchas ganas, mucha fuerza militante, un gran equipo y una profunda vocación de servicio. Y estoy convencido que los cuatro años que tenemos de gobierno vamos a trabajar con la GELBAR para construir las condiciones, el diálogo y el camino conjunto de este San Martín. San Martín tiene mucho que interpelar, que aportar, que contribuir a este gran relato nacional que conduce nuestra Presidenta. San Martín tuvo un sentido histórico, de fuerte protagonismo en décadas pasadas y en este momento, en este tiempo presente, en este contexto histórico nacional, estoy convencido, estamos todos convencidos de que nuestra ciudad, nuestros empresarios, nuestra industria nacional, todos los que creemos en este proyecto nacional, tenemos la responsabilidad de estar a la altura de las circunstancias. Estoy convencido que la GELBAR así lo está y esperemos nosotros, desde el Gobierno Municipal, también estar a la altura de esos desafíos y de todo lo que ustedes plantean y expresan como producción, como industria nacional. Nosotros no andamos con mucho protocolo, somos tipos bastante sencillos, prácticos, lo que queremos es trabajar por nuestra gente, trabajar por los más humildes, trabajar por los que todavía tienen grandes necesidades a pesar de tantos años de progreso, de desarrollo, de fuerte crecimiento que tuvo nuestro país, pero tenemos allí puesto un gran compromiso como Gobierno Municipal, lograr que el crecimiento de la industria, que el crecimiento de las pymes en San Martín, que el crecimiento del desarrollo empresarial de nuestra ciudad, esté acompañado profundamente, fuertemente, con la inclusión, las oportunidades y la justicia social. Ese es nuestro credo, ese es el credo de la GELBAR y por eso estamos juntos. Gracias.